Me quema un poco fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Baila, 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 baila No me puede, que te remane, que lo que quieres es lo que quieres es duro Más de dulce que tú no tengas, va a quitar, duro No te gusta, que aquí te deja, quiero, duro No lo pretende, ella sale a visitar, duro Mi gata no puede jantiar, porque ella le gusta la gasolina DJ A1, in the mix 3, 2, 1, let's go Jump, 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 jump arte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!